Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday profesora, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Salud, no me pude aprender Salud, salud Salud, salud Por el matrimonio Por la próxima boda Por la próxima boda Salud Salud con un novio Fernando, novia La novia Ceci César Burgos Víctor Salud Vamos, ya estamos en Registro público No es chicha Fernando, que tu mamá escuche Estamos en el próximo matrimonio de Fernando De Fernando Basandúa y Cecilia Valenzuela Oye, si se ha casado Handel Con Betty, imagínate Un perro Tiene que venir a ver la punición Que malo Oye, te juro que cuando yo me enteré Que estaban casados No lo podías creer ¿Quién creer? Híjale, Híjale Híjale, Híjale 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 Híjale